Consolidamos el desarrollo turístico y el transporte provincial con la cuesta de Miranda. Mejoramos la seguridad con la entrega de vehículos y nuevos destacamentos policiales. Construimos más de 7.000 metros de red cloacal y las plantas de tratamiento, con una inversión total de 60 millones de pesos. Seguimos desarrollando una fuerte política habitacional, construyendo nuevas viviendas y mejoramientos habitacionales. La calidad educativa es nuestra prioridad, con nuevas escuelas y mejoras en equipamiento para los estudiantes. Continuamos sosteniendo el sector productivo, mejorando el proceso de industrialización y la calidad de la vitivinicultura local. ¡Feliz aniversario Villa Unión! Departamento Felipe Varela. Gobierno del Pueblo de La Rioja.